El artista se llama Alfredo Ramos Martínez. Martínez nació el 12 de noviembre de 1871. Martínez es de Monterrey, México. El artista es un muralista y un pintor. El artista tuvo pelo moreno y un picote moreno también. Él fue un poco feo y tuvo gafas. Él tuvo una estatura mediana y ojos morenos. Pienso que él fue extrovertido y tuvo talento. El artista llevó un traje a rayas y zapatos. Él llevó un cinturón y gafas también. Pienso que él llevó una camiseta y pantalones cortos en el fin de semana. El estilo del artista fue moderno. El artista hizo murales también. Al artista le gusta pintar las personas de México. El estilo del artista fue muy interesante y bonito. Puedes ver sus obras de arte en una página web. Me gusta la obra del artista y el artista. El artista tuvo talento y fue muy interesante. El título de la obra de arte es Mural de Flores. El artista creó la obra en 1980. La obra está en una calle. La obra tiene tres mujeres. Todas las mujeres tienen frutas y flores en sus cabezas. La mujer a la izquierda tiene comida en su mano. Las mujeres es de México. Las mujeres a la derecha están comprando flores. La mujer a la izquierda vende flores a las otras mujeres. Un mujer a la derecha tiene un animal en su mano también. La obra es un mural y es muy detelada. Me gusta la obra porque es muy bonita. La obra es buenísima.